El siguiente es una producción de Universidad de Nueva México. Consiste de un tanque séptico y un campo de desagüe. Antes de proceder, veamos cómo funciona este sistema. Mientras mejor entienda este sistema, mejor podrá usted proteger la salud de su familia. El agua en este sistema no es limpia y puede contener enfermedades infecciosas tales como la hepatitis, disentería y cólera. Estas enfermedades pueden causar tremendos estragos en su familia, incluso la muerte, especialmente en los niños y ancianos. Su sistema de tratamiento de aguas tiene dos partes principales. La primera parte es un tanque séptico que separa los desechos sólidos. La segunda parte es un campo de drenado que elimina las aguas negras. El tanque séptico casi siempre tiene dos secciones o compartimientos. La primera sección elimina grasas y sólidos que podrían tapar el campo de desagüe echándolo a perder. Es muy importante que el tanque no se derrame con estos desechos sólidos. Por esta razón, debe limpiarse el tanque después de dos años de servicio. El primer compartimiento es tan importante que hay un compartimiento de respaldo para asegurar que el tanque séptico no se derrame. Si el tanque falla en retener las grasas y los sólidos, éstas taparán el campo de drenado y las aguas negras parcialmente tratadas saldrán a la superficie donde los miembros de la familia estarán expuestos a las bacterias y enfermedades. El agua sucia sale del tanque y se distribuye en toda el área de drenado. El drenado es donde el resto del tratamiento continúa. Las bacterias en la tierra que cubren el drenaje dan tratamiento a las aguas negras y destruyen a la bacteria infecciosa antes de que llegue al agua subterránea. La tierra que trata a las aguas negras debe estar libre de aceites, grasas y sólidos. Esta es la principal función del tanque séptico. Para asegurar una larga vida a su tanque séptico, el campo de drenado debe estar diseñado de acuerdo al tipo de tierra y su capacidad de absorción. Suficientemente grande para tratar las aguas negras, no solamente para deshacerse de ellas, y alejado del agua subterránea. Ahora que ya sabe todo sobre su sistema, vamos a considerar algunas de las opciones y sus costos. La información sobre los costos que aquí se muestran es sólo un breve resumen con propósito de comparación. Los detalles pueden encontrarse en la sección de costos del libro que acompaña este programa. Los costos se refieren a un sistema séptico diseñado para una casa de tres recámaras y construido con materiales nuevos. Para una más exacta comparación de precios en las alternativas, necesitará tomar en cuenta los costos verdaderos de su situación. En el 2001, el costo de tener un tanque séptico y área de drenado de cámara convencional instalado por un profesional en Nuevo México va de los 1.700 a 2.600 dólares. El instalador, por lo general, hace la solicitud del permiso. El costo de instalar un tanque séptico y área de drenado de cámara usando 100% de mano de obra es de unos 1.050 dólares y puede durar al menos 32 horas escarbando para un sistema típico. Además, usted será responsable del diseño del sistema y la tramitación del permiso. La solicitud de permiso puede ser difícil, pero si solicita ayuda, los reguladores harán lo que puedan para ayudarle con todos los papeles. Si ya ha considerado los costos y está seguro de que desea instalar su propio sistema séptico, el siguiente paso es el diseño y distribución del tanque séptico y área de drenado. Inicie su trabajo con un dibujo del lugar que muestre los siguientes puntos de interés. Primero, los límites de la propiedad. Segundo, localización de las fincas como su casa o su garaje. Tercero, localización de caminos y aceras. Cuarto, pozo de agua en la propiedad y otros pozos en las vecindades. Quinto, aguas superficiales y arroyos. Sexto, líneas de elevación. Séptimo, electricidad, gas, cable y otros servicios. El plano de su lote es ideal para este propósito porque fue hecho por un topógrafo calificado y está a la escala correcta. Usando este plano, el área aproximada de un sistema séptico promedio puede usarse para comprobar que su lote tiene las dimensiones para cumplir con los requisitos mínimos de alejamientos. Supongamos que su sistema dará servicio a una casa de tres recámaras en un suelo moderadamente permeable. Supongamos que el tanque es de unos 12 x 8 pies, 2.4 x 3.7 metros. Y el área de drenado tendrá dos secciones de 100 pies, 30 metros de longitud, separadas por unos 10 pies, 3 metros. Dibuje el sistema en su plano y luego delimite las distancias. Este dibujo tiene suficientes detalles y es de buena calidad para satisfacer a la mayoría de las agencias gubernamentales. El plano que use en su solicitud de permiso debe ser igual a su diseño final. Revise su diseño. Compruebe que puede cumplir con las distancias mínimas. No tiene caso continuar con el resto del diseño si no cumple con las distancias mínimas. Es mejor pensar en otras opciones. Si el sistema cumple con las distancias mínimas, continúe con los detalles de su diseño. Los pasos del diseño de este sistema cambian de acuerdo a los reglamentos de su localidad. Busque los datos en la documentación proporcionada por la Oficina Ambiental Local. Esta literatura también se incluye en el libro que viene con este video. Para determinar su diseño final, asegúrese que los desagües de la azotea y el piso no estén conectados a su sistema séptico. Además, tampoco debe descargar suavizante de agua a este tanque, ya que es dañino para la bacteria de tratamientos y para el suelo de su área de drenado. Con su diseño completo, llene su solicitud de permiso para un tanque séptico. Debe completar y entregar su solicitud de permiso antes de iniciar la construcción. Para completar esta solicitud, podría necesitar otros permisos, por ejemplo. 1. Un permiso de construcción. 2. Permiso de derecho de agua. 3. Permiso de innatación de agua móvil. Y 4. Permiso de conexión a los servicios municipales o públicos. Antes de iniciar la construcción, asegúrese de contar con todos los permisos. Para empezar la construcción, asegúrese de contar con las siguientes herramientas y materiales. Lentes de seguridad. Rastrillo de jardín. Pala. Nivel de 24, 48 pulgadas para carpintero. Viga de madera de 2 x 4 y 8 pies de largo. Guantes de goma de uso rudo. Una escalera. Un cortador o sierra para PVC. Martillo, pinzas y destornilladores. Cinta métrica. Podría necesitar algunos de los siguientes materiales. 1. Pegamento para PVC. 2. Limpiador para PVC. 3. Sellador bituminoso como mastique. 4. Estacas. 5. Cordón de trazado. 4. Estacas. 5. Cordón de trazado. De aquí en adelante, hablaremos de los de plástico y fibra de vidrio como plástico. Para ambos casos, el primer paso en la instalación es tomar el plano que usó en su solicitud de permiso y marcar el terreno donde quedará el tanque séptico. Al excavar la fosa, debe tener aproximadamente dos pies en cada lado, 60 centímetros, más grande que el tanque séptico. Estas medidas son para el fondo de la fosa, no para la cima, ya que los lados casi nunca son perfectamente verticales. La profundidad de la fosa casi siempre se determina por la caída de la tubería necesaria para que el agua fluya de la casa al tanque séptico. Los detalles de los cálculos se dan en la sección del libro titulada Cálculos de caída de tubería. Una profundidad típica hasta la cima del tanque cuando está a 15 pies, 4.5 metros de la casa, es de unas 28 pulgadas, 70 centímetros. Precaución. Puede ser peligroso excavar una fosa profunda si el suelo es inestable o muy arenoso. Las paredes de la fosa podrían necesitar de un soporte. Los métodos disponibles para ajustar la inclinación de la tubería desde la casa hasta el tanque séptico es uno de los siguientes. Nivel de carpintero con marcas de un cuarto de pulgada por cada pie. Nivel de cuerda. Manguera de agua. Nivel de torpedo con apuntador de láser. Tablas para nivelar 2x4. La técnica más popular es con un nivel de carpintero con marcas de un cuarto de pulgada por cada pie. Inserte una sección de la tabla de 2x4 en un extremo del tubo de 4 pulgadas proveniente de la casa. Coloque el nivel a lo largo de la tabla 2x4 y ajuste la inclinación hasta que la burbuja toque justo la línea más cercana al tubo. Otra técnica común es usar un nivel de cuerda para ajustar la inclinación del tubo. Cuelgue el nivel de cuerda y ajuste la cuerda hasta que la burbuja quede en el centro de la ventana de vidrio en el nivel. Desafortunadamente, es difícil mantener la cuerda tensa y nivelada. Deberá medir desde la cuerda al centro de la zanja y luego hacia abajo hasta el suelo. La técnica de la manguera de agua es muy usada. La manguera forma una gran U en la zanja. Cuando se llena de agua, los dos niveles de agua en los extremos estarán a la misma elevación. Mida hacia abajo desde estos niveles de agua para una adecuada profundidad de las zanjas. Hay fabricantes que venden un juego de este tipo con extremos atornillables, mangueras transparentes y marcas en la manguera. Esta técnica es fácil, pero un poco desordenada y dura. La última técnica de nivelación utiliza un nuevo concepto de fácil uso, nivelación por láser. Puede usted adquirir un nivel de torpedo láser por unos 150 dólares o construir el suyo propio por unos 10 o 15 dólares. El nivel de láser es atractivo por su fácil operación. Para construir el suyo propio, pegue un apuntador láser a un nivel de torpedo común. Coloque el nivel de torpedo en una estaca de madera en un extremo de la zanja. Use el nivel para nivelar el láser. Coloque un poste con un extremo en el fondo de la zanja y marque donde el láser apunta en el poste. A medida que excava, use el poste para comprobar la profundidad del fondo aproximadamente cada 5 pies. Cuando termine de excavar la zanja, instale la tubería de drenaje. Debe usar, entre la casa y el tanque, tubos de 4 pulgadas de diámetro, como mínimo con conectores a prueba de agua. Una posible excepción es en las casas móviles, donde las reglas locales permiten tubos de 3 pulgadas de diámetro. Este tubo de desagüe puede ir hasta el tanque séptico. Hay unos pocos tanques sépticos con admisión de 3 pulgadas y, por tanto, necesitará usar un adaptador para unir un tubo de 3 pulgadas a uno de 4 pulgadas. Cuidadosamente, nivele el fondo de la fosa antes de colocar el tanque séptico. Esto hará que la instalación sea más fácil. Nivele el tanque séptico usando una tabla de 2x4 y un nivel de carpintero. De nuevo, no intente colocar usted mismo un tanque de concreto reforzado de 5 toneladas. Esto lo debe hacer el proveedor del tanque. Usted puede excavar la fosa para reducir los costos. Después de que el tanque haya sido instalado, Revise que no queden daños en el tanque. Para protección de su agua potable, es importante que el tanque esté a prueba de fugas. Muchos reglamentos indican que el propietario debe llenar el tanque con agua y medir las pérdidas al paso del tiempo. Es una excelente idea, aunque no es un requisito. Un tanque a prueba de fugas no debe tener pérdida de agua de más de 1 pulgada en 24 horas. Un tanque nuevo absorbe algo de agua. Lo mejor es llenar el tanque y al día siguiente volverlo a llenar e iniciar la prueba. Deje el agua en el tanque ya que necesita estar lleno cuando inicie su funcionamiento. El agua limpia en el tanque mejora el funcionamiento del tanque en los primeros días. Hay deflectores en la admisión y salida del tanque para prevenir que el agua tome atajos a través del tanque. Los deflectores que aquí se muestran son de concreto. Sin embargo, muchos tanques pueden tener una T de PVC de 4 pulgadas como deflector en lugar de los deflectores fraguados. Esto facilita poner un filtro de salida o un filtro biológico en el tanque séptico. Si puede adquirir uno, se recomienda mucho un biofiltro para protección del área de drenado. Cuando instale los tubos en la admisión y en la salida, tenga cuidado de insertar solo 1 a 3 pulgadas. Si el tubo se inserta más, puede quedar contra el deflector y tapar el tubo. Esto puede reducir en mucho la capacidad de flujo en el tanque y atascamientos y retornos del drenaje. Este error se nota cuando se inspecciona el tanque, pero el problema no es siempre fácil de corregir. Las conexiones en la admisión y salida del tanque y otras uniones deben sellarse para proteger de filtraciones de agua subterránea y penetraciones de raíces de árboles. Su tanque séptico puede tener un agujero de gran diámetro o un cuello de neopreno como admisión del tanque. Si el tanque tiene un cuello de neopreno, el cuello sellará los agujeros de entrada y salida. Moje el cuello para que pase el tubo. Haga esto con agua jabonosa. WD-40 o aerosol para el cabello. Puede mejorar el sello del cuello apretando el cuello al tubo con una abrazadera para manguera. Si el tanque tiene un agujero demasiado grande para la admisión y salida del tanque, estos agujeros deben sellarse después de insertar los tubos. Use boquilla, mortero o un sello bituminoso como mastique. Cuando use mastique, es importante comprobar que los tubos tengan suficiente apoyo. Empuje hacia abajo con cuidado con el pie. Si el tubo se mueve, necesita apoyo. Sin el soporte, el tubo se asienta al recibir el peso de la tierra al llenar la fosa y puede crear un vacío en la cima del tubo. Esto puede causar problemas después si tiene que comprobarse hidráulicamente el tanque antes de ponerse en operación. Uno de los puntos más comunes en que falla la prueba es en la cima de los tubos. Después que todas las uniones se han sellado, su tanque estará listo para ser inspeccionado y, si se requiere, puede ser probado hidráulicamente. Ahora es tiempo de instalar el tubo de descarga del tanque séptico al área de drenado. Use un tubo de drenaje de al menos 4 pulgadas de diámetro, con uniones selladas entre el tanque y el área de drenado. Algunos reglamentos permiten el uso de tubos más baratos, pero los reajustes del tanque pueden romper los tubos de menor calidad. Una vez que la tapa y los tubos de admisión y descarga han sido instalados en el tanque, puede cubrirlos de nuevo con tierra. Pero antes de rellenar la fosa, permita un acceso fácil permanente para futuras inspecciones y visitas de mantenimiento. La localización del tanque séptico es una información crítica que a veces se pierde con el paso del tiempo. La adecuada instalación y colocación de marca de los puntos de acceso puede ahorrar muchos dolores de cabeza en los siguientes años. También es una buena idea guardar la localización del tanque séptico en el armario de la recámara principal. Rellene con tierra la fosa hasta una altura de 6 pulgadas, para permitir que se asiente y para desviar corriente de agua. Si su tanque es de plástico en vez de concreto reforzado, los pasos de la excavación y nivelación son los mismos que los de un tanque de concreto. La diferencia está en la colocación y en el rellenado de la fosa. Cuando se utiliza un tanque de plástico, muchos fabricantes sugieren que se construya una cama de arena limpia de 6 pulgadas en el fondo de la fosa y que se debe nivelar antes de colocar el tanque. La operación de rellenado de la fosa es extremadamente importante con los tanques de plástico. Empiece llenando el tanque con agua hasta una altura de un cuarto de la profundidad de las paredes. Coloque la tapa del tanque al cubrir un tanque de plástico. Sin la tapa en su lugar, la fosa puede deformarse al rellenarse y no podrá instalarse la tapa al terminar de cubrir el tanque. Usted puede quitar y poner la tapa cada vez que agregue agua o puede agregar agua por el tubo de admisión, pero la tapa debe estar en su lugar mientras se rellena la fosa. El agua en el tanque evita que la tierra comprima las paredes del tanque a medida que se rellena la fosa. Tampoco ponga demasiada agua porque el tanque se pandea. Rellene la fosa hasta la misma altura del agua en el tanque con tierra local y sin rocas. Ponga más agua en el tanque, esta vez a la mitad de la profundidad. Repita la operación de rellenado. Continúe esta operación hasta que el tanque quede cubierto. De nuevo, cubra el tanque con 6 pulgadas de tierra sobre la tapa. Si su tanque es de plástico o de concreto en cualquier caso, llénelo con agua limpia antes de hacerlo funcionar. El tanque lleno permite que el deflector entre el primer y segundo compartimiento guarde los sólidos en el primer compartimiento previniendo su escape hacia el drenado. Si un tanque séptico dejara de usarse por un largo periodo de tiempo, debe llenarse con agua. Si no hay agua en el tanque y si el nivel del agua en el suelo sube, el tanque puede salir flotando. Aunque no completamente fuera del suelo, puede moverse lo suficiente para romper tubos y dañar el área de drenado. Los dos tipos más comunes de área de drenado son los de tubos en grava y los de cámara. Ambos sistemas requieren excavar una zanja que contiene el sistema de distribución. Las zanjas para el área de drenado deben excavarse cuando la tierra esté seca. La compactación debida a las obras de construcción en tierra húmeda reduce la habilidad para absorber agua. Antes de excavar las zanjas, excave un poco a la profundidad requerida y examine la tierra. Tome un puñado de tierra del fondo y si forma un listón de 1 octavo de pulgada, 3 milímetros, cuando la frote contra las palmas de sus manos, entonces la tierra está muy húmeda para trabajar. Si la tierra se desmorona, continúe excavando. Si la tierra es arenosa y no forma ningún listón, no se preocupe de la humedad del suelo. Excave las zanjas con las dimensiones requeridas. Revise la elevación del fondo, como se dijo antes, para asegurar que los niveles de la zanja están dentro de las especificaciones de los reglamentos locales. Si la mayoría de la tierra en el fondo es barro, use una cubeta de excavación con dientes para rastrillar los fondos a su elevación final. Rastrille a una profundidad de 1 pulgada, 2.5 centímetros, para abrir y permitir derrame de agua. Puede hacer esto con un rastrillo de jardín. Es necesario que los dientes del rastrillo penetren bien la superficie y rompan cualquier compactación de arcillas que se presenten. Si usa una retroexcavadora, coloque dientes de rastrillo en cada lado de la cubeta. Mantenga la cubeta perpendicular al fondo de la zanja para reducir cualquier compactación. Si la tierra es arena o caliche, no se compactará y no debe preocuparse por este problema. Para evitar compactaciones, trate de no caminar dentro de las partes terminadas de la zanja. Si es necesario caminar, utilice tablas para distribuir el peso del trabajador. En los sitios nivelados o inclinados, las zanjas deben conectarse por medio de una zanja de cabecera o de distribución. Los extremos de las zanjas pueden conectarse en lugares nivelados para mejorar su funcionamiento. Si usted tiene solo una o dos zanjas, muchos reglamentos no requieren una caja de distribución. Sin embargo, si tiene más de dos zanjas, podría necesitar una caja de distribución. Revise los reglamentos de su localidad. Una obra que tiene menos de 75 pies, 23 metros, con frecuencia requiere de una caja de distribución. Si se requiere de una caja de distribución, asegúrese de que quede asentada en tierra firme y utilice un soporte de estabilización. Tenga cuidado de que la caja de distribución no se incline ni se asiente al cubrirla con tierra. Si la caja de distribución no queda nivelada, no distribuirá el flujo de manera igual. Al construir una cámara de drenado, es muy importante que la zanja desde el tanque séptico al área de drenado esté nivelada. La zanja para un sistema de grava y tubería puede construirse con o sin una inclinación. Sin embargo, la tubería debe quedar inclinada. Uno de los detalles difíciles en la construcción de un área de drenado es determinar la inclinación de la tubería. Hay varias maneras de hacer esto. Algunas son más exactas que otras, pero en general, las técnicas más exactas requieren más equipo y experiencia. El método menos exacto podría ser adecuado si se hace cuidadosamente. Las técnicas se mencionaron antes en la sección de los tubos de admisión y descarga del tanque séptico. Una vez que ha sido terminada la zanja, es hora de colocar el sistema de distribución. Hasta hace poco, el uso de grava y tubería para un área de drenado era muy común. Utilice grava lavada de tamaños que varíen entre 3 cuartos de pulgada, 2 centímetros, a 2.5 pulgadas, 6.4 centímetros, u otro material de relleno que sea aprobado por la autoridad local. Coloque la grava con cuidado en el fondo de la zanja hasta una profundidad de 12 pulgadas, 30 centímetros, o la que indiquen los reglamentos. La grava debe quedar completamente libre de materiales pequeños. Nivele la grava antes de colocar la tubería. Acueste un tubo perforado de 4 pulgadas de diámetro con una inclinación máxima de 3 pulgadas por cada 100 pies, 2.5 centímetros por cada 10 metros. La tubería para líneas de distribución debe cumplir con los reglamentos locales y estatales. No utilice tubería enrollada y perforada de plástico porque ésta no mantiene la inclinación ni se mantiene plana. Estos pasos de colocar la grava en el fondo y sobre ésta la tubería nivelada puede combinarse en una sola operación colocando la tubería sobre soportes o sillas que la sostenga a la adecuada elevación. La grava sencillamente se descarga y se nivela. Durante el ensamble de los tubos de plástico en las zanjas, es importante que se asegure de que las perforaciones no queden hacia abajo. Compruebe que los agujeros estén en las posiciones de 4 y 8 horas de la carátula de un reloj y que no apunten directamente hacia abajo. Coloque tapones en los extremos de los tubos si no van a quedar conectados. Con cuidado, cubra la tubería con más grava lavada o un agregado aprobado a una profundidad de al menos 2 pulgadas, 5 centímetros sobre los tubos. Luego, coloque una barrera para el relleno, como un filtro de fibra sintética o 4 a 6 pulgadas, 10 a 15 centímetros de paja o papel de construcción sin tratamiento sobre la cubierta de grava. Rellene hasta unas 6 pulgadas, 15 centímetros sobre el nivel del piso. Con esto, terminamos su campo de drenado de grava y tubería. Los campos de drenado de cámara se están haciendo cada vez más populares que los de grava y tuberías. La preparación de la zanja para la instalación de sistema de cámara es igual al de uno de grava y tubería. Sin embargo, no debe haber una inclinación en el fondo de las zanjas. Los sistemas de drenado tienen algunas claras ventajas. No hay piedras que mover. Los materiales para un sistema completo caben en una camioneta pick-up. El ensamble puede hacerlo una sola persona. No se necesitan herramientas especiales, aunque sí deben tomarse algunas precauciones. Algunos fabricantes indican que un sistema de cámara puede tener menores dimensiones que uno de grava y tubería. No reduzca el tamaño o longitud del área de drenado cuando utilice un sistema de cámara. Esto puede causar daños prematuros. El área de drenado debe ser del mismo tamaño que el de uno con grava y tubería. Además, el sistema de cámara es susceptible a ciertos daños. Es importante mantener animales roedores lejos de su sistema. Si logran hacer su madriguera dentro de la cámara, el agua estancada, como la irrigación o la lluvia, puede encolarse y tapar la cámara con tierra. Esto necesitará que cambie el área de drenado. El ensamble de un sistema de cámara es muy sencillo. Atornille la salpicadera al fondo de la tapa de la primera cámara. Atornille la tapa en la admisión, que es el extremo sin sujetadores. Ese es el extremo que quedará más cercano al tanque séptico. Haga esto en el lugar de su preferencia, dentro o fuera de la zanja. Coloque la unidad ensamblada en zanja con los sujetadores hacia la dirección de flujo. Coloque el tubo por la apertura de la admisión y en posición con un extremo del tubo sobre la salpicadera. En un sistema de cámara, el tubo trae agua al sistema, pero no se extiende en el sistema. Conecte las cámaras restantes hasta configurar la forma y longitud deseadas en la zanja. Compruebe que los sujetadores queden bien asegurados. También podría atornillar las uniones. A medida que coloca cada sección de cámaras, revise el nivel de la zanja. Atornille la tapa en la última de las cámaras. Si el sistema va a ser uno de bucle o uno de serie, utilice una tapa abierta en vez de una de tapa cerrada. Es muy importante que en estos sistemas de cámara, los lados se llenen primero antes de cubrirlos por completo. Esto proporciona un soporte en el arco para que la cámara no se deshaga en la tierra cuando se rellene la zanja. Llene el área de los lados hasta la altura de las ranuras con tierra local y deje que se acomode. Ahora el sistema de cámara está listo y puede rellenar la zanja. En ambos casos, grava y tubería, así como en el sistema de cámaras, las zanjas deben llenarse con la tierra excavada y ligeramente compactada. Las zanjas individuales pueden excavarse en secuencia para facilitar la obra. El asentamiento puede durar de 6 a 12 meses. Para evitar la erosión, puede cubrir inmediatamente con césped el área de drenado. Por fin, ha terminado su sistema de tanque séptico y área de drenado. Con un adecuado mantenimiento y cuidado, el sistema le dará servicio durante 20 años o más. Disfrute su nuevo sistema séptico y cuídelo mucho. El Éxito Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.